Hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de la plataforma Sin Fronteras.media. Es una alegría estar en comunicación con todos ustedes que nos siguen. Y hoy continuamos nuestros diálogos sobre el tema de la migración dentro de la dinámica de la movilidad humana y cómo hemos celebrado el domingo pasado la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados y toda la problemática que muchas personas viven en el mundo hoy. Según las estadísticas del ACNUR, son más de 108 mil millones de personas que están en movimiento en el mundo y las situaciones dramáticas que viven estas personas porque buscando encontrar soluciones a los problemas que viven muchas veces se encuentra con muros construidos por países, por personas, por situaciones que muchos gobiernos no quieren encontrar soluciones políticas para acoger a tantas personas. Gracias por ver el video. Entonces creo que hoy también continuamos nuestra reflexión más localizados un poco aquí en Ecuador y tenemos la dicha hoy de tener presente aquí con nosotros la hermana Leda Aparecida de Reis. Es una hermana escalabriniana y es la coordinadora de la misión escalabriniana aquí en Ecuador. Y también la dicha de tener aquí una migrante, una colombiana, Diana Mesa, que también hace parte de la misión escalabriniana en el trabajo de misión en el campo. Entonces creo que hoy tenemos una riqueza de experiencias que queremos compartir con todos ustedes para que de veras esta realidad de personas que viven esta experiencia de sufrimiento, de amenazas, y muchas de ellas, muchas de ellas como hemos escuchado otro día por la hermana Pompea en el paso del Darién hacia la frontera sur de México. Muchos se mueren, especialmente niños y a veces mamás embarazadas que pierden sus niños en esta travesía para llegar a Estados Unidos. Después es peor aún la otra frontera del norte. Entonces damos la bienvenida a la hermana Leda y también a Diana para compartir con nosotros esta experiencia en esta tarde. Bienvenida hermana y bienvenida Diana. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es una alegría poder compartir, poder contar un poco de nuestra experiencia también como misioneras escalabrinianas. en este mundo de la migración, porque ahí nos transfronterizamos. Claro, sí. Así es. Sí, sí. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, es un gusto también estar acá presente y más en este tema que nos llena a nosotros y que realmente necesitamos de que se comprenda el por qué se dan estas olas migratorias acá en el IFA. Muy bien, gracias, bienvenidas. Entonces vamos a empezar en el mensaje que el Papa envió a toda la iglesia. La iglesia nos afirmaba esto, que todo migrante tiene el derecho de elegir de quedarse o de irse. Y creo que es la libertad que Dios nos ha dado de personas, de hijos e hijas de Dios, de vivir esta experiencia. Entonces, así, hermana Leda, ¿podría compartir con nosotros un poquito cómo es la realidad un poco de los migrantes aquí en Ecuador? Muy bien. O sea, yo creo que has recordado bastante bien el mensaje del Papa Francisco con esa frase, ¿no? Libres de elegir, quedarse o migrar, ¿no? O sea, así debería ser. Infelizmente, no es lo que vemos en la realidad. Para el caso del Ecuador, se estima, por lo menos en el caso de los venezolanos, son aproximadamente un poco más de 500.000 venezolanos ingresados en el Ecuador. Y eso estamos hablando de las últimas cifras en ese caso, ¿no? Y sin contar los ecuatorianos que están saliendo. Estamos hablando de aproximadamente 29.000 ecuatorianos que están migrando hacia los Estados Unidos. Yo creo que la hermana, que es lo que la vez pasada, debe haber dicho que para el caso de México, cruzando la frontera, es la segunda ola mayor de migrantes, que es la primera venezolana y la segunda ecuatoriana. Para el caso del Ecuador, o sea, y qué bien que está Diana Mesa aquí con nosotros, porque por esta grande ola migratoria venezolana, terminamos invisibilizando la migración colombiana. Y, o sea, pensando un poco, por lo menos dentro de nuestra realidad, de las casas de acogida, son muchos colombianos que siguen llegando a Ecuador en busca de refugio. O sea, porque la situación en Colombia, o sea, pense que tras la firma del Acuerdo de Paz, nosotros sabemos que, o sea, hay muchas bandas, hay muchos grupos formados, que ya existían antes, ¿no? Pero también que salen de las mismas, de las mismas FACs en ese sentido, o sea, y que siguen desplazando a miles de colombianos. Esa es un poco la realidad que vivimos en el caso del Ecuador, ¿sí? Y sin contar lo que mencionabas también, que, o sea, dentro de las vulnerabilidades están los niños y niñas en ese sentido. Sí. Diana, usted como migrante que ha llegado aquí en Ecuador, ¿cómo vive un poco esta experiencia de sentirse migrante en tierra extranjera? Porque es un exilio un poco forzado, en el sentido de que, por la situación de violencia de Colombia, que en mis años noventas he vivido muy fuerte esto, y ahora usted se encuentra aquí, ¿cómo te sientes en esta experiencia? Bueno, partiendo de mi propia experiencia, como acaban de decir, yo creo que no es fácil, es duro. Es duro el sentir que tenemos que salir de nuestro país, de dejar a nuestras familias lejos, de no poder estar en esos momentos especiales o en esos momentos tristes, por este desplazamiento que tenemos que realizar, no por gusto propio, sino porque realmente somos obligados a salir. En mi caso específicamente tuve que salir, por causa de la violencia de Colombia. el llegar al Ecuador es difícil, porque a pesar de que somos países fronterizos, que de pronto tenemos, hablamos el mismo idioma, no tenemos la misma cultura. Y empezamos a sentir rechazo desde que llegamos, empezamos a sentir xenofóbicos. Y tan fácil como es llegar uno a ubicarse en un lugar y no se puede, porque Ecuador cierra las puertas a los migrantes, en el sentido de que el arriendo nos lo pone mucho más alto, el tema de acceso al trabajo imposible, porque como no estamos regularizados al inicio, se nos cierran las puertas, fuera de eso nos ofrecen otros tipos de trabajos que están fuera de lo regular y también por el hecho de que somos colombianas, mujeres, empezamos una nueva vulneración porque nos ofrecen trabajos fáciles para ellos, como la prostitución, como trabajos mal pagos, muchas veces nos contratan en una casa para hacer los trabajos más denigrantes que se pueden dar a conocer. Entonces es una situación muy dura, muy fuerte, y yo creo que el trabajar con la población que está llegando ahora es volver a vivir lo que se vive como migrante. Así, dentro de este contexto de encontrarse aquí en el caso de Ecuador, ¿cómo son los trámites a veces para legalizar la situación de ustedes aquí? ¿Hay por parte del gobierno una disponibilidad de hacer esto o hay muchas complicaciones para adquirir el permiso de estar aquí como migrante? Hay muchas dificultades. Infelizmente, bueno, los colombianos tenemos una pequeña ventaja en un contexto porque el conflicto colombiano es de reconocimiento mundial y en la Carta de Cartagena se han hecho algunas gestiones donde no reconocen a los colombianos como refugiados, pero al trabajar con otro tipo de migrantes o las migratorias, se cierran y las personas son mucho más vulneradas en el sentido de acceder a un aviso. Los costos son altísimos. Por decir algo, ahora con la ola migratoria venezolana, muchos venezolanos llegaron sin documentación porque el país de origen no les permite acceder a un pasaporte, a una cédula o su cédula no carece de validez ante otros países. Entonces, ahí se empieza a vulnerar doblemente el derecho a migrar y a tener una regulación digna porque los costos son demasiado altos. Fuera de eso, la impresión del pasaporte para los venezolanos es casi que nula y es el pasaporte más costoso de Latinoamérica y se les demora mucho. Y el venezolano, en su carencia, aunque está migrando, no puede, no tiene recursos para acceder a un pasaporte o a una regularización que es costosa nuevamente. Hermana Leda, así, en todo este trabajo que ustedes hacen con estas casas de acogida, ¿cómo ustedes llevan adelante todo este trabajo de acoger, de ayudar, de preparar? Porque creo que no es nada fácil, ¿no? Porque son venezolanos, colombianos, no sé si también hay peruanos que pasan por aquí también para ir hacia el norte o también presencia, no sé, de la situación de haitianos. ¿Cómo es el trabajo que ustedes hacen aquí para ayudar en la acogida de todos estos migrantes? Yo quisiera reforzar lo que acabas de decir. Pes y toda esta situación que acaba de comentar Diana Mesa, de la situación de las personas y situación de movilidad humana, con el tema del acceso a los procesos de regularización, el tema del visado y todo esto, también es importante decir que hay una red de apoyo, como Iglesia, que nosotros llamamos de Red Clamor, que son más de 500 obras de la Iglesia desde América Latina y el Caribe. Entonces, y esa es una red de apoyo de las organizaciones de la Iglesia Católica y que viene fortaleciéndose, o sea, articulándose para dar una respuesta más efectiva y eficaz a las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? En este caso, nuestros hermanos y hermanas en situación de movilidad humana y trata de personas también. Entonces, es importante resaltar eso. Para el caso del Ecuador, también contamos con esta misma red de apoyo, ¿no? Que es la Red Clamor. Que ahí participan, está la SER, las varias congregaciones religiosas que tienen su servicio de apoyo, acompañamiento a las personas en movilidad humana y trabajo de personas. Está la Red Talitacún, está la Red Salesiana, está Cáritas, está Servicio Jesuit, está Misiones Calabriñana. Pues esa es la suma de lo que responde la Iglesia en vista de toda esta situación. Ya como hermanas escalabriñanas en el Ecuador, ya son más de 30 años aquí en el país y hoy contamos con dos casas de acogida, ¿no? Justo una casa en Ibarra y otra casa en Santo Domingo. Y ahí podemos decir un poco, o sea, puedo decir y reafirmar y confirmar la situación que llegan las varias familias que ingresan en el país. Son situaciones porque en estos últimos tres años, la ola migratoria, porque fíjate que la población venezolana, la comunidad venezolana, no hace tres años que está migrando. O sea, ya sí, unos pares de años, ¿no? Lo que pasa es que el Ecuador en sí o la comunidad ecuatoriana no ha sentido muy fuerte el comienzo porque los primeros migrantes venezolanos eran personas de, o sea, con situaciones de recursos financieros ahí medianos, ¿sí? Por así decir. Son los primeros que migraron, o sea, profesionales. No digo que los que están migrando ahorita no sean, ¿no? Pero los que migraron al comienzo, o sea, los primeros que migraron ya venían con una posibilidad de un trabajo, médicos y todo más, ¿no? Pero, en fin, en estos últimos tres años, las familias que están migrando son las familias de, o sea, son los pobres de los pobres, ¿sí? Esos son los que están migrando en ese momento. Y ahí nosotros hacemos la relación con la familia, la familia de Jesús, ¿no? Que también tuvo que migrar para salvar la vida, ¿sí? Migrar de un lado a otro. Y lo mismo ha pasado y lo mismo pasa con la población en ese caso. Entonces, son los pobres y los pobres que están migrando. Y uno va viendo en nuestras casas de acogida la situación especialmente de los niños. O sea, son niños que vienen desnutridos, que pasan por nuestras casas. Y ahí hay todo un trabajo comunitario que se tiene que hacer. Y hay también la articulación con varias organizaciones para, o sea, dignificar la vida de esas personas. Por lo menos en los cinco días que pasan por la casa de acogida. Y son muchas familias que pasan por ahí, que están de paso realmente. O sea, son familias que siguen en dirección a Perú, a Chile. Pese que estamos recibiendo, o sea, hay muchos que están regresando de Chile, de Perú, en dirección al norte, pero también seguimos recibiendo. O sea, es una ida y venida. Exactamente. Porque la impresión que da, incluso a través de los medios de comunicación, o muchas veces por la poca información que tenemos, es que la gente simplemente está saliendo. O sea, están regresando de Chile, de Perú y están yendo. O sea, sí también, eso es cierto. Pero hay muchos que siguen entrando, siguen ingresando. Y ahí en ese paso están venezolanos, están colombianos, están haitianos. O sea, ya es una, por el paso del Darién, ¿no? Por el tapón del Darién. O sea, eso ya es una migración continental, por así decir. O sea, y esa es la situación. Entonces, en nuestras casas de acogida, en las casas de acogida de la Red Clamor, porque son casi nueve casas, ¿no? O sea, de la Red Clamor como tal, ¿no? De las varias organizaciones de la Iglesia Católica, y que brindamos estos servicios. O sea, la acogida, o sea, un espacio en el que la gente pueda sentirse acogidos, en la casa, que pueda recuperarse, o sea, y seguir su viaje. O en muchos casos, que deciden quedarse. Y ahí es otro tramo que nosotros vamos haciendo, ¿no? Que ya es la vinculación en las diversas áreas que tiene la misma misión escalabriniana. Porque está la casa de acogida para quienes están llegando, pero después está un trabajo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para el tema del acceso y permanencia en el sistema educativo. También está el trabajo con mujeres, ¿sí? Está también el programa de medios de vida, en el que participa Diana Mesa, que ya no es una vinculación laboral, sino que son medios para el autosostenimiento. Y ahí hay formas de ir trabajando con la gente, porque no es porque son migrantes y que nosotros vayamos a verlos siempre como víctimas. No, o sea, de hecho, la gran comunidad que hoy vemos, ¿no? En esa construcción de esta misma sociedad ecuatoriana, es el aporte también de la migración a esta misma construcción. Pero es importante que abramos los ojos y podamos ver estas posibilidades también con la misma migración. Sí, un trabajo así muy interesante, ¿sí? Y Diana, en este trabajo que usted como migrante colabora con la misión escalabriniana, de las misioneras escalabrinianas, ¿cómo es tu presencia? ¿Cómo te siente en relación así en el estar con otros migrantes y tu aportación para ayudarlos? Bueno, el trabajo es muy gratificante, porque en realidad es un tú a tú. Es una situación de ir mirando las capacidades que traen las personas migrantes y cómo ayudarles a que ellos salgan adelante, que no tengan que recurrir a la dependencia laboral de una empresa, sino que ellos también vean que son capaces de salir adelante. Lo mismo me pasó a mí. Entonces es compartir con ellos la experiencia que yo viví en tiempos pasados y promover o propiciar estos encuentros para que ellos conformen grupos. Nosotros les enseñamos una metodología que manejamos, porque fomentamos mucho la cultura del ahorro. Y también con esos ahorros, ellos cómo pueden ir invirtiendo en una habilidad que ellos tengan. Entonces es también ir buscando y enfocando esas habilidades que ellos puedan ir generando para ayudarse a una sustentación familiar. Y cómo relacionar a la familia en este trabajo, ya que el acceso laboral en el país es tan difícil de acceder. Y más por el tema de la falta de regularización, con la que vienen muchos de los migrantes. Hay un aspecto que yo quisiera completar con lo que menciona Diana Mesa, en ese proceso de los programas, del programa de medios de vida. El programa como tal, o sea, el programa es ese gran paraguas. Y dentro del programa hay como tres líneas de acción. Una que son los emprendimientos o los grupos de autoahorro, que en la verdad son comunidades que se reúnen entre, o sea, que es formada solo por personas en movilidad humana, es formada por los diversos rostros de la propia migración, incluyendo la propia comunidad de acogida. Entonces, son los grupos que se reúnen entre 15 y 20 personas, que se reúnen cada 15 días para ahorrar y desde ahí, o sea, ir pensando en el futuro, qué es lo que quiero, ¿no? Y dentro de ahí está el tema de los emprendimientos y también todo el fortalecimiento organizativo. Porque a medida que se reúnen 15, 20 personas, ya es una organización, ya se reúnen, o sea, ya se forman, ya se conforman para poder pensar en sus necesidades, pero también pensar en la necesidad de la misma comunidad. Porque a propósito, o sea, yo vivo en una comunidad. Y ahí es importante resaltar también el trabajo con las comunidades de acogida. Porque, o sea, no es trabajar solo con la migración. También es importante escuchar lo que vive la misma comunidad de acogida, o sea, la comunidad que recibe a estas personas en situación de movilidad humana. Al final, hay un momento en el que se encuentra desde sus necesidades. ¿Por qué? Necesidad de trabajo no es solo de la migración. También es local. O sea, lo que nosotros vivimos hoy en el Ecuador, ¿no? Toda esa situación económica de escasos trabajos. ¿Por qué hoy estamos viviendo o viendo los ecuatorianos? Ustedes, quienes nos acompañan, que son ecuatorianos, saben, conocen de la historia, ¿no? O sea, en años pasados, miles y miles de ecuatorianos que tuvieron que emigrarse a España, que de hecho en España también estamos, nuestras comunidades trabajando con los ecuatorianos. Y hoy lo que estamos viviendo en el Ecuador, estamos hablando de 29, un aproximado de 29 mil personas ecuatorianas que están migrando hacia el norte. Y eso, o sea, cifras de meses, meses, meses atrás, ¿no? Es una situación de la que, o sea, no estamos hablando de una migración externa, ¿no? Sino que también una migración interna. Y sin contar la migración, el desplazamiento interno, por la misma situación de violencia que está viviendo el propio país. En nuestras casas de acogida ya estamos recibiendo familias ecuatorianas que están, que tienen que estar saliendo por situación de la misma seguridad del país. Entonces, eso es sumamente importante, o sea, el trabajo con la comunidad local. Con algunos obispos, y que hemos conversado, hay comunidades, y usted debe saber bastante bien de esto, hay comunidades ecuatorianas, ciudades, cantones, que están vacíos. O sea, ahí están puramente adultos mayores con sus nietos, porque los hijos se fueron, o sea, algunos de ellos por ahí, ¿no? lograron llegar al destino, otros están en la frontera. Ahora hablo de eso porque en México también estamos las hermanas escalabrinianas con casas de acogida. Y ahí nuestras casas de acogida, especialmente en Tijuana, ahí hay una casa de acogida para mujeres. Y hay varias mujeres ecuatorianas ahí. Entonces, fíjate que la situación en la que estamos, vivió Colombia, ¿no? En su momento, por todo el tema del conflicto, ¿no? Y que sigue ahí existiendo lo que hoy vive Venezuela, ¿no? O sea, estamos viviendo también Ecuador, también vivimos en Brasil, no es diferente. Nosotros brasileños sabemos bastante bien, ¿no? Cuántos de nuestros paisanos están en Estados Unidos, también por la misma situación. Entonces, esa es una mirada y yo creo que el mensaje del Papa Francisco viene exactamente a reforzar eso. O sea, también están los intereses políticos, sabemos bastante bien de eso, ¿no? Sí. El tema de la migración, o sea, da mucha plata, rende mucho dinero. Entonces, o sea, a veces conviene, conviene a los estados el tema de la migración, porque las remesas son altísimas, ¿no? Que vienen al final. Claro. Entonces, en ese sentido de lo que estás diciendo, parece que no hay así una voluntad política por parte de los gobiernos de solucionar los problemas, porque si ellos quisieran, tenían soluciones y medios para hacerlo. Pero parece que no hay voluntad política. Como usted dice, es también un negocio, ¿no? Porque todas estas bandas que organizan tanta gente para atravesar las fronteras y que cobran, ¿no? Otro día estaba escuchando que a veces un ecuatoriano paga 25 mil dólares para llegar a la frontera y que no tiene ninguna seguridad de que va a entrar. Entonces, ahí tiene que regresar y reempezar todo porque en una situación económica no encuentra el trabajo aquí, va a buscar y tiene que regresar porque ayer estaba escuchando en el noticiero que muchos que no llenaron este formulario correctamente entonces van a ser deportados. Entonces, no hay voluntad política por parte de muchos gobiernos porque es también un negocio para ellos. Así es, así es. Y es importante para nosotros, yo creo que como seres humanos, como personas, ¿no? Para mí el tema está ahí. Hoy, o sea, hoy me tocó a mí, mañana te puede tocar a ti, ¿sí? Infelizmente, o sea, no estamos seguros, ¿no? Yo no puedo decir que, o sea, no, o sea, estos que vienen a robar y no sé más qué, o sea, robar nuestros trabajos y todo más, pero al final, o sea, hoy también estamos migrando, ¿sí? Y la misma situación que viven los que llegan aquí, o sea, es lo mismo que pasa con los que, nuestros hermanos ecuatorianos que también van para otros lados. Infelizmente, es así. Entonces, yo creo que, yo particularmente, ¿no? O sea, como signo de esperanza, es esa mirada, como personas, de ver al otro, pero como el otro hermano. O sea, no ver al otro como aquel que me quita, no, sino veo al otro como el que suma a mi vida, ¿sí? Porque es mi hermano. O sea, nosotros simplemente somos hermanos. O sea, lo que el mensaje del Papa el anterior año, creo, no estoy tan segura que mencionaba, bueno, hablaba, creo que el anterior anterior, ¿no? De los cuatro verbos. Ah, sí, sí, me acuerdo. Sí, acoger, promover, proteger e integrar. Integrar. Ya no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado. Pero bueno, de todos modos, seguimos en la misma línea el mensaje del Papa Francisco. ¿Qué es eso? ¿No? De ver al otro, como ser humano, como persona, no ver al otro como migrante, sino como ser humano, como persona. Sí, sí. Y esa mirada, o sea, como signo de esperanza, porque es eso, ¿no? Sí, sí. Vuelvo, insisto, o sea, hoy soy yo, mañana puede ser tú, o sea, puede ser alguien de mi familia, no sabemos la situación. Claro. Así, más o menos el porcentaje de los que llegan como migrantes aquí son más mujeres, jóvenes o ya de una cierta edad, no sé, porque a veces también hoy día en el mercado tú llegas a 40 años ya no sirven para el trabajo, ¿no? las nuevas tecnologías exigen un esfuerzo muy grande para gente que ya que una cierta edad ya no logra entrar en el mercado, Entonces, más o menos, ¿qué tipo de personas? ¿son mujeres? ¿una media edad? ¿cómo es? la mayoría de personas que están en estos momentos ingresando o hace unos tres años hasta acá es edades medias y muy pocas menores y con una dificultad que la gran mayoría de personas que están ingresando o las familias que están ingresando están llegando con crisis hospitalaria, o sea, personas con enfermedades específicas, terminales, con alguna condición que fue como el detonante a que ellos salieran del país debido a que no tenían medicina, no tenían médicos que los atendieran, esa crisis de salud que vive el país, Venezuela, les estaba afectando por salud y también fue parte fundamental de la decisión de salud. Entonces, tenemos yo diría que sería como un 50-50, un 50 por ciento de personas que están en una etapa de edad media-alta y un 50 por ciento de personas jóvenes o digámoslo así, como personas que deberían de ser fuentes de trabajo, o sea, personas que tienen edades con capacidad para laboralmente activarse dentro del país. hay profesionales, la mayoría son profesionales, la mayoría tienen educación ya superior, pero infelizmente también por el tema de que la población local no tiene empleo o no hay esas fuentes de trabajo, se estancan y recorren a trabajos más informales. entonces esa es como la como el más o menos de la población que está llegando en estos momentos. Yo no tengo así la cifra exacta, ¿no? Sí. Porque, pero por lo menos, o sea, en las últimas de las informaciones que, o sea, de las 500, estamos hablando solamente de la población venezolana, ¿no? O sea, sin contar la población colombiana que está llegando. Pero, de una manera general y reforzando también lo que está diciendo Diana, unos 23% aproximadamente viene con educación superior. 42% está entre 26 y 35 años de edad. Entonces, es un número bastante significativo. Sin contar, o sea, porque recibimos son familias numerosas, ¿no? Con 5, 6 niños, o sea, mi idea, un poco, o sea, más o menos, el porcentaje, en este caso, de los niños, ¿no? Pero, si vamos a ver, hay un número bastante significativo de jóvenes, de jóvenes que están migrando. Pero son jóvenes también que ya tienen su familia, por así decir. O sea, tú encuentras, o sea, jóvenes de 20, 23 años de edad, ya con tres hijos y todo más, ¿no? Ajá, así es. Por lo menos esta es un poco la realidad que vamos viendo que van llegando en nuestras casas de acogida. Bueno, sé como colombiana, me acuerdo los años que viví en Colombia, llegaba a no sé cuántos millones los desplazados por la situación de violencia interna, ¿no? después de los acuerdos de paz, después un poco de la era Uribe y tantos otros por ahí que militarizaron un poco el país, pero me parece que la situación no ha mejorado mucho, ¿no? continúa esta situación de violencia y la gente, como usted ha dicho, continúa a migrar por forzadamente, Tiene que salir del país. Yo acompañé, nosotros teníamos una experiencia de acompañar los cultivadores de coca por los llanos orientales ahí del Meta, ¿no? Y San José del Guaviare y era gente que ya había se desplazado de tres o cuatro lugares por caso de las amenazas. Entonces, llegaba un grupo guerrillero hacia las suyas. Llegaba los paramilitares peor aún. Entonces, la gente estaba siempre en este continuo movimiento y muchos tenían que huir del país y parece que la situación continúa hasta hoy. Sí, tristemente tenemos un nuevo rebrote de violencia en el Cauca, en el Valle del Cauca, de hecho hace 15 días atrás hubieron más o menos unos tres ataques con carros bombas a diversas entidades del Estado, tanto CAIS de la policía porque nosotros ya llamamos CAIS como a estas UPC entonces ataques a la policía y es una nueva reactivación de nuevos grupos, de hecho dicen y hay comentarios y bueno, las noticias colombianas lo que nos informan es de que las nuevas disidencias del ARFAR y de otros grupos nuevos unidos con nuevos nuevos grupos narcotraficantes, de narcotráfico, de paramilitarismo y bandas criminales están nuevamente queriendo pelearse el poder del narcotráfico entonces eso es lo que está generando una nueva violencia y también grupos del exterior que están llegando al país a querer coger estos terrenos, estas tierras fértiles donde ellos pueden tener esos cultivos de droga entonces tenemos una guerra que infelizmente el que está en el medio es el pueblo y ese pueblo para evitar ser asesinado le está tocando nuevamente migrar internamente hacer los desplazamientos internos y ya cuando ya no encuentra una solución por el estado traspasa fronteras entonces eso es lo que se está nuevamente viendo y todo lo que del segundo semestre del año pasado y el y este hasta lo que llevamos ahora se están viendo familia grupos familiares que están nuevamente llegando y también mucho líder líder político colombiano se está teniendo que salir porque está siendo amenazado entonces infelizmente estos acuerdos de paz fueron como una cortina que ya se está otra vez de velando y está generando nuevamente crisis con nuevos grupos con nuevos narcotraficantes y con extranjeros que están llegando a nuestro país de no migrantes o sea yo quiero aclarar acá que no no son los migrantes como tal sino grupos ya reconocidos de otros países de narcotráfico que están queriendo llegar a Colombia nuevamente a quererse quedar con el negocio del narcotráfico si es un poco también aquí la frontera con Colombia aquí en el departamento de Nariño con Tumaco con ahí también hay todo un movimiento y estos grupos traspasan y claro eso tiene también consecuencias después entonces el interno del país que desestabiliza y la gente paga las consecuencias y al tener que también huir de todo eso entonces es una realidad un poco compleja sí precisamente eso es lo que se está dando y está también afectando la frontera con Ecuador porque también están como en esas mismas índoles y se están integrando a la violencia que se está viviendo acá en el Ecuador entonces es una situación que está infelizmente expulsando a los locales tanto de Colombia como de la Ecuador a que se vayan a otros a otros países a buscarle esa paz o esa tranquilidad que que se requiere que se anhela los colombianos en un momento quisimos regresar porque se habían firmado los acuerdos de paz y parecían pero era como les digo fueron unos acuerdos se acordó con un grupo y faltaban los otros ahora se está queriendo propiciar encuentros con el ELN y con otros grupos esperemos que logremos esa paz tan anhelada pero que los gobiernos sí le pongan buena fuerza a esos acuerdos y que sí sean realmente unos acuerdos valideros hermana así en todo este mirar con este con esta mirada hacia el otro como como integrarlos como personas como y todo el trabajo que se hace cuáles son los desafíos así más grandes que ustedes encuentran en todo ese acompañamiento del migrante de la persona para acogerlo para que ellos se sientan personas aquí donde están donde llegan bueno migrante va a ser migrante siempre ya sabemos de eso o sea migrante es migrante y en cualquier lado cualquier lugar o sea la situación es casi que similar un tema de la buena acogida de cómo es recibido siempre la situación o sea el migrante en cualquier lugar en cualquier lado siempre va a ser una amenaza siempre va a ser el migrante aquí en Ecuador el ecuatoriano que va a otro lado siempre va a ser visto como una amenaza así es ¿no? el migrante que está en Brasil los brasileños que están en otros lados siempre va a ser infelizmente yo creo que el mayor desafío está en nosotros mismos ¿no? o sea de cómo vemos el otro este es el mayor desafío que vivimos o sea como organizaciones de la iglesia como organizaciones que trabajamos con las personas en situación de vulnerabilidad porque aquí ya no estoy hablando de personas en situación de movilidad humana estoy hablando de personas en situación de vulnerabilidad aquí en el Ecuador existe ya vivimos una discriminación hacia el indígena ¿no? los pueblos o sea hacia el afro ¿sí? y en Brasil no es diferente en Colombia no es diferente entonces hay una hay una yo creo que hay un desafío mucho más grande del que o sea como organizaciones no tenemos el control que es que son las barreras internas ¿no? que nosotros ponemos como seres humanos ponemos hacia el otro ¿sí? pero en un ámbito general o sea desde lo que trabajamos realmente luchamos tiene mucho que ver con las políticas públicas que realmente o sea viene a favorecer a las personas en situación de vulnerabilidad o sea en todo aquello que tiene que ver con acceso a la educación con acceso a salud a vivienda al trabajo o sea esa es una situación común para todos no se trata solo de migrantes se trata de una situación a la que vivimos en el país ¿sí? entonces el trabajo la incidencia que es uno de los desafíos que tenemos y que lo estamos permanentemente trabajando con los gobiernos locales el gobierno nacional o sea y eso lo vamos haciendo articulándonos con otras organizaciones y también con la misma organización de la iglesia ¿no? con la iglesia en sí con la iglesia ecuatoriana sumando esta fuerza del trabajo que sí se toca se tiene que hacer ¿no? pues para mí yo creo que ese es uno de los mayores desafíos con las comunidades de acogida hay un trabajo muy lindo yo puedo decir o sea especialmente hay una experiencia linda que la vivemos en Ibarra de la comunidad en torno a la casa de acogida y que se denomina mancomunidad son como nueve comunidades al entorno y que trabaja para lo mismo o sea trabaja para la dignificación del ser humano creo que eso es lo más importante entonces particularmente sí ese es el mayor desafío del que nosotros al interno tenemos que ir superando ¿no? que son las barreras y las fronteras que vamos creando entre seres humanos entre personas claro porque sí según un poco las estadísticas se calcula que para los años 2030 el movimiento migratorio será mucho más porque también como vemos un poco toda esa situación de los migrantes de África hacia Europa y como el Papa recordaba otro día el gran cementerio que hay entre África y Europa que son más de 40 mil muertos que ahí se quedaron y también todo el movimiento de Asia entonces según las estadísticas este movimiento va a aumentar mucho más personas van a a desplazarse de un lugar a otro por situaciones internas exacto y hay un otro un otro aspecto bastante importante que ya se está dando y que va a aumentar cada vez más que es la migración climática y ahí es una llamada de atención que como iglesia también se está haciendo que es el cuidado de la casa común y eso y eso es muy importante o sea hoy ya vivimos el año el año pasado creo han escuchado aquí mismo ahí por la gasca en la aluvión o sea a donde o sea en que murieron 27 personas eso eso fue el año el año pasado y justo ahí ahí donde a donde estamos y claro o sea ahí uno cuando va viendo todo lo que va bajando ahí se va se va dando cuenta ¿no? o sea y de botellas o sea todo lo que nosotros vamos vamos botando ¿no? desechando y todo más y es y la naturaleza grita ¿no? o sea clama también clama así como el ser humano ¿no? clama por por justicia el clamor de la gente del pueblo de las personas la naturaleza también clama ¿no? y ya se está clamando entonces ya estamos viviendo ya estamos y va a ser cada vez mucho más fuerte ¿no? o sea se estima hay una fuerte migración también por una migración climática ¿no? exactamente sí porque estamos acompañando un poco estos fenómenos ahora va a llegar el fenómeno del niño aquí en Ecuador y toda la costa pacífica ¿no? y que va generando toda una situación de inestabilidad que mucha gente va a tener que salir huir ahí de ahí ¿no? estaba acompañando un poco estos días la cuestión de la sequía en la Amazonía brasileña causa un poco de todo este cambio climático ¿no? ¿no? una temperatura muy alta ¿no? y en el sur llueve en la Amazonía ya no hay agua en muchas ciudades ¿no? entonces mucha gente está siendo obligada a desplazarse ¿no? por el fenómeno climático ¿no? así así es y ahí vuelvo insisto ¿no? yo creo que aquellos que nos acompañan que nos escuchan y es importante ir trabajando comunitariamente eso el cuidado con la naturaleza de la naturaleza para ir amenizando aún más o sea todo lo que ya estamos viviendo ¿sí? y es eso eso todo es parte de todo ese tramo migratorio ¿sí? hay la migración forzada y que y con toda esa cuestión climática o sea sigue siendo forzada en ese sentido pero hay cosas de las que nosotros también podemos ir cuidando ir amenizando y esta es una del cuidado de la naturaleza de la casa común porque es en el que estamos ¿no? sí 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 claro sí porque también todo esto es la cuestión alimentaria ¿no? cuánta gente que haciendo poco esta experiencia de migrar vive situaciones así también como ustedes han confirmado de gente que llega aquí desnutrida ¿no? de que no hay un acompañamiento así ¿no? de personas que están en movimiento ¿no? claro y con toda esta situación de que el pequeño campesino ya no tiene incentivo de quedarse en su tierra y las grandes empresas que van comprando toda el área para un solo cultivo ¿no? claro que eso también genera todo un movimiento migratorio ¿no? de gente que va a buscar o va a vivir en ciudades donde después no hay empleo no hay trabajo para todos entonces todo es un ciclo es un ciclo exactamente eso es lo que o sea las condiciones ¿no? y ahí y ahí es un poco el desafío de los estados ¿no? del gobierno o sea favorecer y dar condiciones para la vida para vivir la migración o sea no no hay como o sea por decir así ¿no? o sea como hermanas escalabrinianas como combonianos ¿no? que trabajamos con o sea no 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 se frena la migración en ese sentido o sea los únicos responsables del cuidado o sea para para que no haya tanta migración es el mismo estado es el mismo gobierno o sea cuando son dadas las condiciones no hay la necesidad de migrar o sea existe la migración del campo a la ciudad porque el campo ya no ofrece las mismas condiciones para vivir entonces toca o sea hay que migrar hacia la ciudad y es bien eso o sea si no hay quien trabaje en el campo o sea eso va siendo una carencia bastante grande entonces los principales responsables es el es el es el gobierno es el y ahí estamos a las puertas ¿no? estamos ahí creo que el 15 me parece que son las elecciones y y y y y hay siempre la esperanza ¿no? porque hay que depositar siempre la esperanza en el que o sea lo que viene va a ser bastante bien o sea y que va a ayudar a a reconstruir el país o sea ayudar realmente a ir mejorando lo que en este momento o sea están desesperanzosos sí, sí, sí claro sí, sí muy bien cuánta riqueza compartida cuánta experiencia así para ir eh encerrando un poco nuestros diálogos con esta realidad eh del movimiento migratorio y de las dramáticas situaciones que cada migrante vive donde llega cuando sale como decía Diana tener que dejar la familia no poder estar presente en tantos momentos así importantes de la vida de la familia ¿no? y qué qué palabra de esperanza si usted puede nos decir Diana de la experiencia que estás viviendo para ayudar también a tantos otros migrantes que viven la misma experiencia bueno yo como palabra como mensaje les daría que hay que abrir los corazones tanto a la población local como a la población que viene que se integren que que escuchemos que se sensibilicen hacia las situaciones críticas de la migración y y que los buenos somos más los buenos somos más y nosotros venimos es aportar a mejorar las condiciones de vida del país nuestras de nuestras familias no somos esas personas que venimos a hacer el mal y hacer daño sino que a trabajar en unión y para salir adelante y este salir adelante es como personas como comunidad y y como migrantes porque como dice la hermana migrantes vamos a seguir siempre claro entonces sí esa es la voz de esperanza integremos nos trabajemos trabajemos en unión y podemos lograr mejorar muchas situaciones de vida que en el día a día se nos presentan si es que importante esto porque en el sentido de que el otro no es una amenaza es algo que me complementa que construyemos juntos para dignificar la vida entonces creo que es toda una cultura que hay que trabajar que implementar para que no ver el otro como la hermana decía una amenaza entonces inmigrante viene a tomar trabajo viene a hacer violencia viene a robar porque se escucha no, eso es de los venezuelanos sí hermana así yo yo sí quiero tomar una frase o por lo menos el tema un poco de nuestra asamblea hace dos semanas tuvimos la asamblea la sexta asamblea de la red clamor américa latina y el caribe y ahí estábamos representantes de 20 países y en esos 20 países o sea las organizaciones de la iglesia en la que las que trabajamos con personas en situación de movilidad humana refugio y trata de personas y el tema era exactamente ese ensancha el espacio de tu tienda que es muy importante eso o sea pensar y la tienda para mí o sea es la tierra del corazón porque yo puedo así con mi casita recibir uno otro y otro pero o sea la tierra del corazón o sea si no la abro si no si no la o sea la amplio no da efecto no hace efecto entonces o sea abrir o sea abrir expandir y dejar realmente o sea este ese niño Jesús que también tuvo que migrar la familia de Nazaret que tuvo que migrar para salvar la vida de su niño o sea y que encontró o sea encontró un lugar ahí arriconsado donde nació el niño Jesús que lo sabemos y celebramos bastante bien o sea pensar en esta imagen pensar o sea en tantas familias que en este momento están llegando en los niños porque a mí lo que más me causa o sea así que que entra y toca mi corazón que o sea que mueve el corazón realmente son los niños porque ya los adultos son adultos o sea nos movemos a cualquier lado si dormimos en cualquier lado pero están los niños o sea el futuro como lo estamos viendo entonces abrir el espacio de nuestra tienda de nuestro corazón esa es la invitación para el día de hoy Muy bien muchísimas gracias hermana Leda y también Diana Mesa por haber compartido con nosotros esta bonita experiencia este trabajo con toda esta realidad migratoria aquí en Ecuador y también con esta mirada más allá de Ecuador de todos los ecuatorianos que están saliendo de Ecuador también la realidad de Colombia de Venezuela de Haití y tantos otros países aquí del continente que están viviendo esta experiencia entonces muchísimas gracias hermana Leda y muchísimas gracias Diana Mesa gracias a ustedes muchísimas gracias por la invitación esperamos dejar un granito de arena que bueno muchísimas gracias también y bueno y ahí estamos como iglesia abierta acogedora porque ese es nuestro papel esa es nuestra misión muchas gracias gracias a ustedes y estamos en comunicación para continuar también nuestros diálogos en otros momentos para compartir esta experiencia y dar un poco de esperanza a todos los migrantes que a cada día están viviendo estas experiencias a veces de sufrimiento dramáticas porque a veces no son acogidos como dicen las normas las leyes porque como cristianos creo que si amamos acogemos si nos encerramos en nosotros el otro es siempre una amenaza entonces que de veras este compartir hoy nos ayude a hacer pasos caminar en esta dirección de que todos juntos podamos formar la comunidad donde hay lugar para todos pasos de que todos Gracias por ver el video.